¡Sprinters de convicción! Y casi, vamos, yo lo catalogaría de ejército. Yo lo catalogaría de ejército lo que hay de frente en el PGM. ¿Dónde estamos? Ah, sí, lo dejamos aquí. ¡Poder! Suerte que esto se supone que es un poco de sigilo. No estoy haciendo tan mal como sé. ¡Yo te cubro! ¡Me acerco al objetivo! ¡Contacto, objetivo a la vista! ¡Veo, Fischer! ¡Muévete, yo te tengo cubierto! ¡Es el fin, Fischer! ¡Maldita sea! ¡Ya está! ¡Estás muerto! Lo cogí... ...en la cabeza. Venga, ¿qué más queda? ¡Joder! Con la Shisha ha sido difícil, ¿eh? Esto de aguantar la Shisha así ha sido difícil. Ha sido complicadito. Fischer, mis clientes han invertido mucho tiempo y mucho dinero en esto para que ahora tú lo jodas. ¡Ah! ¡Me siento, soldado! ¡Pero se acabó! ¡Qué bien misiles! Sam, sé que estás liado, pero escucha. Grimm me ha hecho recoger a Sara para ponerla a salvo. La llevo a bordo y vamos a verte. ¡Ah, qué bien! ¿Papá? ¿Qué está pasando? Traer a mi hija a un campo de combate es lo mejor. Pero no entiendo... Tú sujétate bien, cariño. Todo va a ir bien. Llegamos en su camino, Sam. Pero dame las coordenadas del segundo generador si quieres que te ayude. Puedo conectarte con el comunicador de Prentis. ¡Pah! Y no dejes que te disparen antes de que yo llegue. Gracias por el consejo. ¡Felicito permiso por empezar a disparar, señor! Permiso por un terino. ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Vájame el chico! ¡Imposible! 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 Joder, me estoy haciendo la polla un lío. ¿Qué coño es esto? ¡Felicito permiso para empezar a disparar, señor! Permiso concedido. ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vale, vamos a recargar! ¡No estoy! Hay que esconderse sobre todo del helicóptero. ¡Ahí le tenemos! ¡Ahí le tenemos! ¡Pues no! ¡Echa que ya estaba! ¡Ahí escondidito! ¡Asoma, asoma! ¿Cuánto basta esta ráfaga? No No Pues eso, no es buen momento Pues piensa en algo, necesito esas coordenadas o estamos jodidos Ya voy Joder, qué puntería Cuidado con el fuego, no me arriesgaré con los generadores Entendido señor, no queremos cargarnoslo Atrás, ocuparemos de él en tierra Joder, que yo estaba plantando minas No, no hay más Bueno, ahora o nunca ya, fuera No hay más Pi, ¿me recibes? Alto y claro Eh Sam, justo a tiempo, eh Pide, pide, jáquenos de aquí Barbaristas, no te fueran Mira a mi hija, mi hijita bonita Sigo en la música épica Lo siento Pero recibo señales de radio de Black Arrow Y no nos queda más tiempo Te dejaré que te sientes con ella Pero hay que largarse Todos estáis sentados Próxima parada Avenida de Pensilvania 1600 ¿Rim está allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar a Sara Dijo que intentaría detener a Reed No sé nada de ella desde entonces Vamos a ir a por Ana, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más Ahora no Tranquila, cielo Vamos para allá Pero tardaremos un poco Debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético ¡Lol! ¡Dios mío! ¡Lol! ¿Cómo arrasar a una ciudad? Pues mira, así Y se supone que son armas limpias Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido Reed, no sabes lo que acabas de hacer ¡Viene un misil! ¡Agarrado! ¡Sujétate! ¡Lol! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca ¿Defensas aéreas en la Casa Blanca? Pero se acaban de fundirlo Me he quedado sordo Me he quedado sordo Voy a bajar un volumen Que alguien me explique cómo pueden tener lanzamisiles y han fundido todo ¡Tienes que levantarte! ¡Vamos! ¡Levántate, papá! ¡Sol! 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 ¡Gracias! ¡Con un momento creía que... Estoy bien Suerte que me he quedado Nos ha salvado Toma ¡Espera! ¡Tanto para nada! Yo no sirve para nada Lo necesitarás más que nosotros ¿De dónde has sacado el chalejo? Del helicóptero El accidente ha roto todo lo demás Los marchagüeles están... ¡Esto creo yo! Sam ¿Qué demonios haces aún aquí? Saca tu culo de aquí y ve a la Casa Blanca No pienso dejar a mi hija aquí, Vic Sara, ¿ves algún modo de pasar? No te preocupes Ella estará bien, Sam Estamos a seis manzanas de mi oficina Mi gente vendrá por nosotros Green necesita ayuda y rápido Green puede esperar No pienso arriesgar de nuevo a Sara Papá, es cierto Ve a hacer lo que has de hacer Confía en mí Estaremos bien Te veré muy pronto Lo prometo Sí, claro Haces caso a tu hija Sí, seguro Me han quitado mi ametralladora Me cago en Dios Que alguien compruebe esa salida ¡Ya! Sabemos que nadie se haga el error ¡Echadme! ¡No se puede que venga por ahí! ¡Joder! ¿Estás tomando el pelo? ¡Ya! ¡Oh Dios mío! ¡Ya está perdido! ¡Cubrid esa posición! ¡Creo que está pasando! ¡Qué información! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué? ¿Ya no sois tan machitos, eh? ¿Qué arma ha cogido? Una escopeta No, yo no quiero escopeta ¿Qué es esto? Recoger MP5 Vale, esto Esto ya me gusta más A ver si por aquí había munición No Ninguno tiene munición De la MP5 Aquí Gracias Es que él ya no la necesita Me da sed Encantado Que bonitas Las calles destruidas ¿Aquí has soltado un PM O hay una horda zombie? Porque es el mismo escenario ¿Por qué se pone a caminar el imbécil? Corre No tienes prisa No, a él camina Sí, hombre Venga ¡Tira! Un muerto Los niños estarán bien En cuanto los teléfonos funcionen De hecho Llamamos a Ah, qué bien Los coches explotan Sí, genial Me dejan pegar un balazo a ese Para que no sufra Vale Venga Vamos Más bien Más bien estaba Ahora ya Más bien Más bien ¿Confías en la puntería de tus amigos? ¡Hijos de puta! Venga Vamos a saco ya Sí, ya saben que estamos aquí Casi seguro Cíceres está ahí ¡Se va a cruzar! Tíceres está allí ¡Chistba a la vista! Me han matado, me han matado por venir por detrás, no sabía que venían por detrás, vamos a cambiar de táctica. Fuera de aquí. Creo que te tengo yo, sí, sigo diciendo, creo que te tengo yo. Vamos a ver... Ahora vamos a marcar tranquilamente, uno, dos, tres, cuatro... ¿Y el que venía por detrás? Tiene que haber uno que venga por detrás, no, antes me han matado uno que venía por detrás. No han dado dos. ¿Qué te ha parecido? Equipo Delta, ¿estás en posición? ¡Mierda! Hacen mucha... A Fischer le gusta esconderse, eso ya lo sabemos. ¿Qué haces, Fischer? No hay signos de... ¡Lanzando granada fraga! Granada fraga a tu padre, tío. Dame mi ametralladora. A ver si encuentro un punto de grabación ya, ve a la Casa Blanca. Vale, venga, vamos. No entiendo qué está pasando. No nos dejaramos. Atención, atención. El gobierno ha declarado la situación de emergencia nacional. Que todos regresen a sus casas, esperen allí de forma tranquila hasta que la situación se resuelva. ¿Qué? La zona de la Casa Blanca ha sido acordonada para proteger a la presidenta. Nadie está autorizado a entrar o salir hasta nueva orden. Quien intente entrar en el perímetro, será disparado bajo sospecha de saqueo o terrorismo. ¿Hay 20 menos que cogí? Los seguidores son mis órdenes. ¡No maldita! ¡Hijos de puta! ¡Venga! ¡No maldita! 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 El de... combatió a la persona se está ganando, el disparo... muy real. Mantened posición, repito, mantened posición Si es tu enemigo Dispersaos y mantened la posición Queda uno Esperad, nos quedaremos aquí hasta que salga Vale, ya he salido No me jodas, no estoy muerto, ¿no? Vale, vale Estoy muy lejos, no me detecta nada No hay movimiento A veces tienes que hacer las cosas por las malas Sí, a veces sí Ponte grabado Unas pocas, no sé cómo se quiere librar de esto Si la caballería aparecía después de acabar con la presidenta Black Arrow había venido para ayudar a proteger la Casa Blanca y a su nuevo presidente Si llegaban antes, Black Arrow sería la cabeza de Turco Y su resistencia le daría cierto tiempo para acabar el trabajo Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy Que ya llevamos 20 minutos de vídeo Ha estado bien Me han matado un par de veces Pero bueno Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Le dais a like, a favoritos, si así es Bueno, podéis comentar lo que queráis Como siempre, ya lo sabéis Y si habéis visto ahora el vídeo por primera vez Y no habéis visto ningún otro vídeo mío Y decís, oye, pues el chaval este pues Tiene cierta gracia Pues le podéis dar a suscribiros si queréis Así que nada Luego lo podéis compartir con todo el mundo Que conozcáis, que le gusten los videojuegos Y pues nada Así es como están las cosas No me olvido nada, creo Pues nada Like, favoritos, comentar, suscribir y compartir ¿Vale? Nos vemos ¡Adiós!